Señor, dice, que linda palabra, ¿verdad? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo, cuando dicen amén. Tú estarás conmigo, mira la confianza que tuvo David para con Dios, dijo. David cuando estaba perseguido por su suegro, por los desiertos, cuando Saúl le buscaba para quitarle la vida, para matarle, David andaba en los desiertos solo, porque a veces en su humanidad sentía temor, sentía miedo, hasta sentía la muerte misma, ahí, de repente, cogiendo la vida de David. Y David dijo, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Cristo vive, cuando dicen amén, pueblo del Señor. ¿Sabes? En medio de la prueba, en medio de la angustia, la palabra tiene que ser la palabra que te dé vida, fortaleza, aliento para que continúes. ¿Sabes? Dios estará con nosotros para darnos fortaleza. Cristo vive, cuando dicen amén, pueblo del Señor. Quizás, hoy en día ya no es la muerte física. Curan tiempo, mandaña físicamente, ñacho, quizás, guanyi, pero curan tiempo espiritualmente. Guanyus hakunayam, kultupikachkanchik. Guanyus hakunapredikachkan. Guanyus hakunatakichkan. Guanyus hakunatakichkan. Guanyus hakunatikichkan. Guanyus hakunatakargutapachkan. Tenemos que levantarnos en el nombre del Señor, pueblo de Cristo. Cristo vive, cuando dicen amén, pueblo del Señor. Es necesario, bendito sea el nombre del Señor. Alábala al Señor, pero si hay palmas fuertes, cacho, en esta etapa. De repente, la duda, la incredulidad, te está carcomiéndote. Cuando tú dudas del poder de Dios, le estás llamando a Dios mentiroso. Dios no miente. Dios es verdad. Si Él dijo, lo hará, cuando dicen amén, pueblo del Señor. Si Dios dijo algo en tu vida, si Dios te ha dicho, te voy a levantar, te voy a usar, te voy a llevarte a diferentes lugares, yo voy a glorificarme en tu vida, créele, porque Dios no miente. Dios es real, cuando dicen amén, pueblo del Señor. Muchas gracias. Bendito sea el Señor. Amén. No, sabes, hay que creer, porque dice, la fe es, ¿qué cosa dice? Por el oír. ¿Qué cosa? Chisme. Por la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Dicen, la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Cuánto dicen? Gloria a Dios, iglesia del Señor. Crisunchi, amén. Y el diablo no tiene potestad ninguno para poder tocar tu vida. Escúchalo bien. ¿Sabes? El diablo en tiempo del COVID, ¿cómo te hablaba? ¿Te hablaba el diablo en tiempo de COVID? ¿Qué te decía? Ya te has contagiado. Y el diablo se te apoderaba. Y el diablo aprovechaba la oportunidad y decías, vas a morir. Y tu cuerpo se escalapelaba al instante y sentías un miedo. Y el diablo es un aprovechador, hermanos. Y a veces usa la circunstancia, la situación para atemorizarte. No lo tengas miedo. Porque el diablo es una criatura vencida porque Cristo ha vencido en la cruz del Calvario. Cristo vive. ¿Cuánto dicen amén, pueblo del Señor? Alábala, 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 alábala. Dale, a Él sea la honra y la gloria y la alabanza. Con una criatura vencida estamos llorequeando. Con una criatura vencida que viene a atemorizarnos, ya no aguanto más. No, levantémonos en el poder de Cristo y reprendamos porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Cuánto dicen amén, pueblo de Cristo? No lo tengas miedo. Un día yo estaba viajando para Junín 3, bastante viajamos para Junín 3, Río N. Y estaba enferma. Y mi esposo me mira y me dice mi amor, ¿vas a viajar así? Quédate ya mejor. ¿Cómo vas a ir así? Y para colmo los pastores me dicen pastora, te estamos esperando ya. ¿Por dónde ya estás? Tuve que viajar así enferma, así mal. Y cuando estoy viajando, los que conocen Braille, antes de llegar a Pichari, yo siento que el diablo me habla y me dice mira dónde te has venido, mira todo alrededor. Yo veo, hermano, a mi alrededor, monte para acá, monte para allá, a tu adelante, monte, atrás, monte. Todo monte. Y el diablo me dice, ¿sabes qué todavía me dijo? Eres sonza. ¿A qué te has venido? Aquí te mato. Y es más, aquí no hay mejores médicos. Mira dónde te has venido. Ahora pues, ahora. Yo dije, yo dije, de verdad, ¿no? No hay aquí los mejores médicos, están en Ayacucho. Acá por gusto me vine, y aquí sí me muero. Y en ese momento se me cruzaba un montón de pensamiento. ¿Qué hago? A mi lado estaban viajando los hermanos del ministerio de alabanza juntamente conmigo. Y yo estaba luchando conmigo mismo. Yo sentía que me faltaba hasta el aire. Y yo dije, Dios mío, seguramente me moriré. Y reaccioné, hermano. En ese momento, cuando estaba congojándome, estaba triste. Ay, quería llorar, pero no quería que ninguno se dé cuenta. Tomé fuerza. Dije, demonio mentiroso. Tú no puedes contra mí, porque Dios está conmigo. ¿Sabes? Tú eres un cobarde mentiroso. Fuera de acá. Yo no voy a vivir. Comencé a declarar. Yo no voy a morir. Yo voy a vivir. ¿Sabes para qué? Le dije, ¿sabes para qué voy a vivir? Para hacerte la vida imposible. ¿Cómo te quedó el ojo? Le dijeron si a mi amigo. Fue que Dios te reprenda, Satanás, que vas a morir, que no hay mejores. No, ni pides. Está en las manos del Señor. Fuera de acá. Le dije, y reprendí, comencé. Y hermano, este texto, abre tu Biblia. Abre tu Biblia. Salmos, 118, verso 17. Salmos 118, versículo 17. Apurado ya, maño. Rapidito, rapidito. ¿Lo hallaron? Mira, ¿qué dice? Salmos 118, verso 17, dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Ja, cuando dicen amén, pueblo del Señor. ¿Sabes? ¿Sabes? Dios trae tapa, obran, tapidae, pero asantan, voy a cuspa y pureza. Dos tapes y errapes, el vape, tocó y giras limpí. Cristo vive, cuando dicen amén, pueblo del Señor. Si el diablo te viene y te dice, te voy a matar, te voy a matar, voy a matar a tus hijos, repréndele, porque mientras Dios no le dé permiso que te toque, no te puede tocar el enemigo. Primeramente, tiene que pasar por el filtro de Dios, para poder tocar tu vida. ¿Cuántos dicen amén, pueblo del Señor? Cristo vive. ¿Sabes? La muerte no avisa cuándo va a llegar. Escúchame bien, querido amigo y amiga que me estás escuchando. La muerte, tú sabes, en la fecha, el día de tu nacimiento, pero el día de tu muerte, nadie lo sabe, excepto Dios. Y la vida, nadie lo tiene comprada. Si Dios quiere, te lo da, y si Dios quiere, te lo quita. ¿Cuántos dicen amén, pueblo del Señor? Y el diablo no respeta si eres joven, el diablo no respeta si eres niño, perdón, la muerte, no respeta si tienes dos, tres profesiones, la muerte no respeta a nadie. Hace poco, hace, el año pasado, una pareja, una familia se entregó, el Señor se reconcilió con el Señor, y su hijo de 29 años se enfermó, le detectaron cáncer al hígado, un joven de 29 años, con dos carreras profesionales, era ingeniero agrónomo, y también era ingeniero civil, se graduó de la universidad, se enfermó, ayunando, orando, buscaron la presencia del Señor, querían que el Señor haga un milagro, pero el Señor decidió llevarse, se murió ese joven, con dos carreras profesionales, por eso, mientras hay vida, sirve al Señor, mientras hay salud, acércate a Él, cuanto dicen amén, pueblo del Señor, Cristo vive, alábala al Señor, alábala, alábala, y para nosotros hermano, cuando ese joven murió, era como un fracaso, porque sabes, la familia nos había desafiado, diciendo, sabes cómo vamos a hacer, y ustedes son creyentes, si mi sobrino se sana, de cáncer, que está de esta condición, si tu Dios le sana, nosotros toditos, nos convertimos al Evangelio, pero si tu Dios no le sana, entonces sabremos, que Dios no existe, oye hermano, nos apuesta entre la espada, y la pared, un reto total, y ese reto hermano, no se cumplió, porque Dios, hermano, a Dios no le podemos poner condiciones, porque Él es Dios, amén, no, Dios no trabaja así hermano, eso es capricho del ser humano, muchos dicen, Señor si tu no me sanas, no canto más, Señor si tu no me sanas, no predico más, y Dios dirá, pero a mí que me importa, acaso yo dependo de ti, o hermano, Dios no depende de nosotros, nosotros somos los que dependemos de Dios, Cristo vive, cuando dicen amén, pueblo del Señor, Dios cuando tu dices, me imagino que se ríe, me imagino que Dios se ríe, y dice, no me quiere servir, porque no le sano, yo tengo mejores, para que me pueda servir, mejores cantores, mejores predicadores, mejores evangelistas, que te crees de repente, el Señor nos dice, hermano, enfermo, uno enfermo, sirvamosle al Señor, cuantos dicen amén, alábala al Señor, alábala, 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 yo me gozo, porque el Señor, siempre, está con nosotros, lo que tu tienes que entender, ministros de alabanza, predicadores, cuanto más débil estés, siga alabando al Señor, cuando sientas que ya no hay fuerzas, siga alabando al Señor, cuantos dicen amén, ustedes han escuchado el testimonio, de una mujer llamada, Nancy Ramírez, yo cuando llegué de la selva, escuché eso en el internet, me impactó, yo fácilmente, no creo mucho en los testimonios, en cualquiera no, pero en los verdaderos, porque hoy en día, Dios me ha dicho, Dios me mostró, hay muchos de esos, dice esta mujer, cuenta, que ella estaba embarazada, su bebé murió, y fue para ella, una tragedia, dice un día, estaban ya saliendo, de esa situación, y un día dice su esposo, y ella es una cantante, Nancy Ramírez, es cantante y predicadora, y están cantando, su esposo está tocando la guitarra, comiendo budín, que llamamos nosotros acá en Perú, y dice su esposo, se levanta y dice, mi amor, va a llegar el día, que tú vas a tener que perdonar, y su esposa dice, que dijo, ay, ¿de qué me habla? y dice, cuando están viajando, en un semáforo, vinieron los delincuentes, y lo dispararon, a matar a su esposo, y dice, la mujer dijo, señor, ¿cómo es posible, que tú has permitido, que muera mi esposo, de una manera horrible? y dice, el señor le dijo, ¿cómo murió mi hijo Jesucristo? yo no me avergoncé, cuando mi hijo murió por ti, de una manera terrible, ¿acaso mi hijo no murió, de una manera vergonzosa y horrible? y dice, que cuando ella se estaba quejando, llorando, le tapó la boca, y dice, está en la morgue, al frente del cadáver, de su esposo, y dice, el señor le dice, Nancy, ¿me puedes cantar? y dice Nancy, comienza a llorar, y comienza a alabarle al señor, dice, en ese momento, yo no me acordaba, ninguna alabanza, ninguna, de repente, adoración, no me acordaba, en ese momento, lo único que dije, mi corazón, entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él, dice, ella comenzó a cantar, y los médicos, cuando le veían, la señora está delirando, la señora está en shock, pero dice que el señor le dijo, Nancy, ¿me puedes cantar? hermano, qué difícil será, en aquel momento, cuando tu cadáver, tu muerto, está ahí a tu lado, tu familiar, que tú más amas, este muerto, y que el señor te diga, puedes predicar mi palabra, puedes cantarme la alabanza, qué difícil será, por eso el evangelio, es para gente valiente, cuando dicen amén, pueblo del señor, nosotros con pequeños problemas, ya no queremos venir a los cultos, con pequeños problemas, que nos está pasando, ya no, ya no, ya no venimos, no, sigamos sirviéndole al señor, sigamos mirando, sigamos corriendo, la carrera cristiana, para el cual hemos sido llamados, cuando dicen amén, pueblo del señor, alábalo al señor, tajlato y listo y tama, pasaremos, o llegaremos, atravesar, el valle de lágrimas, el cuarto valle, es el valle de la bendición, que te espera, a ti, y a mí, pueblo de Cristo, llegará un día, donde el señor dirá, bien siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entre en el gozo, de tu señor, cuando dicen gloria a Dios, ese tiempo, ese tiempo llegará, pero sabes, para quién, para quiénes serán, esas palabras, que el señor mencionará, para aquellos, que han vencido, para aquellos, que han atravesado, aquellos valles, y han vencido, y han bajado, bien la cintura, y han dicho, señor, aún estoy aquí, para aquellos, es este valle, de la bendición, cuando dicen, amén, pueblo de Cristo, tiempo y espacio, nos falta, para desarrollar, con base bíblica, dice la palabra, que cuando Josafat, vinieron sus, tres enemigos, contra él, contra su nación, Josafat, dice la palabra, tuvo miedo, y el señor le dijo, Josafat, ayuna, proclama, ayuna y oración, y Josafat dijo, toda judá, me va a ayunar, toda judá, me va a aclamar, y Jehová le dijo, Josafat, no habrá asunto, para que tú pelees, en esta guerra, porque mía es la guerra, cuanto dicen, amén, pueblo del señor, se fueron al valle, al valle de Beraca, ese valle está, en hebreo, que quiere decir, valle de la bendición, ese valle de la bendición, te espera a ti, y me espera a mi iglesia de Cristo, el valle de Beraca, que quiere decir, valle de la bendición, todoille de la bendición, Josafat, El Dios que servimos es grande. El Dios que servimos es todopoderoso. ¿Cuánto dicen amén, iglesia del Señor? ¿Sabes? Llegará el día donde recibiremos nuestra recompensa. Valió la pena haber llorado en la tierra. Valió la pena haber atravesado por Valle de Lágrimas. Valió la pena haber sufrido en la tierra. Porque un día Dios dirá, bien, siervo, fiel y justo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entre en el gozo de tu Señor cuando dicen amén. Pónganse de pie. Bendito sea el Señor. Levanta tus manos ahí donde estás. Esta palabra ha sido predicada en esta ciudad de Uripa. Yo creo que esta palabra que va a quedar en cada uno de nuestros corazones, donde veremos, porque dice la palabra, que la palabra no volverá vacía, sino que dará fruto en su tiempo. Donde tú estás, dile gracias, Señor. Ahí donde estás, dile gracias, Señor, por este dolor. Dile donde estás, gracias, Señor, por esta enfermedad. Gracias, Señor, por este problema. Pero agradecele. Nunca seamos quejones, seamos agradecidos al Señor por lo que estamos atravesando. Sé que no es fácil, sumamente difícil, pero nada imposible. Dile, Señor, gracias. Es necesario atravesar por el Valle de Lágrimas, por el Valle de la Sombra y de la Muerte. Porque cuando tú hayas pasado por estos valles, te espera el Valle de la Bendición, el Valle de Beraca, que se traduce Valle de la Bendición. Ahí está el Señor. Dios está contigo, siervo. Dios está contigo, sierva. Dios está contigo, mujer. Dios está contigo, varón. Dios está contigo, joven, señorita, vecino, vecina. Dios está contigo. Ahí tú lo puedes sentir, su presencia, ¿verdad? Esas lágrimas que tú derramas no son en manos. Dile, Señor, gracias. Si hasta aquí me has traído es porque tu gracia me ha sostenido, Señor, y me seguirá sosteniendo. Dile, ¿cuántas veces estuviste a punto de rendirte? ¿Cuántas veces dijiste, hasta aquí he llegado? Ya no más canto, ya no más predico, ya no más viajo, ya no más... ¡Azum, amasai! ¡Urriba y salaba que así, Señor! ¡Urriba y salaba que así, Señor! ¡Urriba y salaba que así, Señor! Él está aquí. Su presencia está aquí. Tú lo que tienes que entender, el trabajo que tú haces en la obra del Señor, no es en vano. El sacrificio aún en medio del dolor que tú viajas No es en vano ¿Cuántas veces hemos viajado en el camino Con otros ojos llenos de lágrimas No ha sido en vano En medio de tu debilidad Tú vas a ver la gloria del Señor en tu vida En medio de tu flaqueza Tú vas a ver la gloria del Señor en tu vida Este camino es camino de valientes Oh gloria, gloria, gloria Jesús Santo eres Señor de la gloria Muchos han venido ¿Sabes con qué deseo? Le han dicho Señor Voy a ir a ese aniversario A ver si tú tienes algo para mí Y el Señor te dice en esta tarde Yo mismo usando los labios de mis siervos Vengo hablándote Palabra tras palabra ¿Sabes por qué te hablo? Porque te amo Te dice el Señor Porque eres precio de mi vida Te dice el Señor Eres precio de mi sangre Eres precio de mi burla Y de mi sacrificio Uy, salabajea Desesperado es tú De ti Riva y salabaje a risica Malabajaya Quiero aprender más de ti Ahí está el Señor Y tú lo puedes sentir Riva Producciones Lluvias De unción y poder Audio y video Audio y video Audio y video ¡Gracias por ver el video!